Te dejo ahora En la letra que suena Voy a dejarte Te dejo ahora Por favor no me implore Tu nombre no llora Y no pide perdón No pide perdón Tuviste la culpable Que este amor se termine Te destrozó toda mi vida Te quemó mi corazón Te fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, ahora No me implore Porque tu nombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque tu nombre no llora Bueno, ahí se repite la parte del medio Más o menos esta canción La hacemos de la siguiente manera El acorde principal es en Mi menor Este es el acorde principal de esta canción Entonces la canción El punteo de introducción Empieza de la siguiente manera Vamos a partir de la segunda cuerda Al aire Y la primera cuerda al aire Luego la primera cuerda Segundo y tercer traste Y regresamos por las mismas posiciones Mirá lo que estoy haciendo Mirá lo que estoy haciendo Vamos a hacer como suena con la nota Luego nos vamos a la posición Do mayor Hacemos lo siguiente Tercera cuerda al aire Segunda cuerda al primer traste Segunda cuerda, tercer traste Primera cuerda al aire Y regresamos Y ahora nos vamos a la posición de Sol mayor Sol mayor Cuando llegamos acá Hacemos lo siguiente Sol Segunda cuerda al aire Tercera cuerda Segundo traste Tercera cuerda al aire Cuarta cuerda Cuarto traste Lo que estamos haciendo acá Lo que estamos haciendo acá Es la posición de Re mayor Este es Re mayor, ¿no? Simplemente estamos acompañando con este bajo En Fa sostenido Entonces repetimos Sol mayor Sol mayor Sol mayor Cuando llegamos a la posición de Re Hacemos lo siguiente Hacemos Estamos en la primera cuerda Jalamos desde el segundo traste Tercero Quinto Y regresamos Ahora nos vamos a la segunda cuerda Quinto traste Y regresamos por la primera cuerda O sea, sería 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 así, ¿eh? Más o menos de la siguiente manera Sería así, ¿eh? Tercer traste Segunda cuerda Quinto tres Y ahí empieza a cantar Te dejo ahora Te dejo ahora Do mayor Empezamos en Mi menor Te dejo ahora Do mayor Mi maleta está afuera Sol mayor Voy a dejarte Y Re mayor Te dejo ahora Esto se repite dos veces Por favor no me implores Perdón Do mayor Tu hombre no llora Sol mayor Opide peor Y Re mayor Y Re mayor Ahora viene el coro Bueno, la fuga Vamos a La menor Fuiste la culpable que este amor Esto es Re mayor Terminara Terminara Y de ahí viene Sol Mayor Fuiste que en destroz Re mayor Toda mi vida Mi menor De nuevo Mi menor Y entonces repite dos veces Re 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 Sol mayor Re mayor Re mayor Y Mi Y ahí viene el coro Te dejo ahora Do mayor Por favor no me implores Re mayor Mi menor Mi menor Mi menor Y entonces repite dos veces Do mayor Re mayor Re mayor Más o menos así es la canción Espero que les haya gustado Adiós 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 Adiós